Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Filadelfia Unión empató 3 a 3 con Zapriza y clasificó a la segunda ronda de la Coca Champions 2024. El cuadro estadounidense igualó en tiempo extra ante los morados por el encuentro de vuelta de la primera etapa de este certamen. Por el encuentro de vuelta por la fase de una edad con la Coca Champions 2024, los goles del cuadro norteamericano los convirtieron Julián Carranza, Kim Sujivan y Micael Uribe. Los morados empataron a través de Luis Paradella, Warren Madrigal y Mariano Torres. De esta forma, Filadelfia avanzó a la siguiente ronda de este certamen con un resultado global de 6 a 5. Escuchemos un poco de la narración de lo que fue este encuentro. Madrigal y Mariano Torres. De esta forma, Filadelfia avanzó a la siguiente ronda de este certamen con un resultado global de 6 a 5. Escuchemos un poco de la narración de lo que fue este encuentro. Penal, 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 penal para el Zapriza. Penal. Se tendrá tiro desde el manchón blanco, se fueron al bar. Y Selvin Brown dice que será penal. Estefan Galáctico, el que toma la pelota, es Paradella. Arranca Paradella, el bailecito, el toquecito. Remate. Gol. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Y también. Por la pena. Este es el manchón blanco. Remate. Arriba, arriba. Con todo derecho del portero. Impacible para el guardameta. Oliver Snell. El jugo con todo cubano. Llegó el primer partido. El último partido es el mercado galáctico. Comentario. Repuesto de los tres. ¡Boo! 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 Un alza prisa. Y no la respuesta del Philadelphia. En el centro. Al borde del área. Esperaba adentro. Esperaba adentro del área. como vemos chicos el zaprisa fue eliminado por cirugía en la conca champions que opinan sobre este partido dejen sus comentarios aquí y recuerden suscribirse aquí en gol mexico gracias